Gracias por continuar con nosotros, pues nos acompaña el alcalde Edar Castro Cerrillo de Guanajuato Capital, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con algo que es importantísimo y que fue tema durante las semanas pasadas, que tiene que ver con la obra pública. Finalmente, entendemos, ya hubo un acercamiento, ya hubo una gestión con el gobierno estatal, por una parte, otras obras que ya tenías programadas, y finalmente ya se afianza, después de por ahí algunos llamados, incluso en lo público, para que el gobierno estatal invirtiera en Guanajuato Capital. Bueno, ¿cómo nos vamos ahí? Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, pues agradecerte de verdad muchísimo el poder dirigirme en este espacio de Zona Franca a muchísimas familias. Y, pues, muy contento, de verdad muy contento de poder platicar esta tarde, sobre todo, de este programa de obra pública y también de las fiestas de la Presa de San Juan, en donde, pues, tuvimos una importante tradición dentro de lo que es estas fiestas de la Presa de la Hoya. Y, bueno, pues, compartir contigo y con todo el público que el día de hoy, pues, y como a diario, pues, sintoniza aquí en Zona Franca, el compartir cifras, datos, en los cuales, bueno, pues, con estas fiestas que guardamos las tradiciones, las costumbres, y fue, de verdad, unos días para nuestra ciudad muy, muy importantes de todos los guanajuatenses. Y, con ello, bueno, pues, dentro de la administración seguimos teniendo, pues, este contacto, este acercamiento, en donde también nos ayuda y nos sirve para tener un enlace, pues, permanente en los diferentes comentarios y que voy a ir hilando un poco en la parte que comentábamos de la obra pública que se va a llevar a cabo para el municipio y en donde también hemos entablado un diálogo muy respetuoso con el gobernador del estado y todo por bien, este, de la capital. Como mencionaba, pues, contentos de haber tenido una jornada de las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya, donde tuvimos, pues, más de 30 mil, pues, guanajuatenses a lo largo y a lo ancho de los 10 días, en los cuales, bueno, se tuvo dentro de las fiestas, donde regresamos nuevamente todo a la zona en donde era la costumbre, todo lo que es... Es un cambio importante. Sí, desde luego. Un regreso que, la verdad, valoramos mucho tu servidor, junto con todo mi equipo dentro de la administración, y tomamos esa determinación. Y, bueno, pues, el Teatro del Pueblo, ver a muchísimas familias, que es algo que a mí, de verdad, me llena, pues, de alegría, ver a muchísimas niñas, niños, adolescentes, pues, en esta área, nuevamente, es algo, de verdad, sensacional. Y, bueno, y con ello, en nuestros recorridos de acercamiento, es que, pues, uno va escuchando la percepción, la atención con la ciudadanía, y en donde, pues, aquí quisiera entrar a la parte de la obra pública que hemos coincidido con la ciudadanía, porque es una exigencia, y así fue como está proyectado nuestro programa para este año 2016, una inversión que se tiene de 202 millones de pesos, pero algo importantísimo, el 42% de la obra va a ir completamente dirigida a la zona rural, algo que no se había visto en Guanajuato por muchísimos años, se le debe muchísimo a las comunidades, y desde luego que queremos, bueno, pues, trabajar muy de cerca, por muy cercana que sea la comunidad, por muy lejana, por muy pequeña, por muy grande, pero, pues, va a haber una atención de primera, y sobre todo, pues, también en el mantenimiento de los callejones y en las colonias, donde nos han exigido mucho. Correcto. En las comunidades, ¿qué comunidades vislumbran ya en este programa de obra? Pues, bueno, hay, bueno, nosotros tenemos 103 comunidades con delegado, todas tenemos unas muy, muy grandes, ya muy cercanas a lo que es la zona urbana, como Santa Teresa, que es una de las comunidades más grandes, donde tenemos por ahí proyectado varios proyectos, varias acciones, este, también en la Sierra de Santa Rosa, es otro lugar donde vamos, tenemos contemplado realizar algunos caminos, donde vamos a fortalecer también mucho el drenaje, el agua, que es algo que nos han venido también por ahí exigiendo la ciudadanía, y, bueno, cito estas dos comunidades porque son en donde vamos a tener una importante obra y también, este, en San José de Llanos. Ahí también tenemos un problema de agua que hemos platicado con el CIMAPAG y que, bueno, pues, ya en estos días también estaríamos informando las acciones que vamos a llevar para, pues, que ninguna comunidad, pues, se quede, bueno, sin agua, se nos quede incomunicada. Estamos realizando un programa muy integral, pero sobre todo con una gran participación de la ciudadanía y también abriendo por completo la obra pública al ramo de la construcción y la transparencia de la misma. Ahora bien, la zona urbana es importante porque no solamente es meterle dinero para hacer las obras, sino también se tienen que cuidar aspectos importantes como lo que es la declaratoria de Ciudad Patrimonio, ese tipo de obras que también tienen que tener un trabajo de ingeniería importante precisamente para no, para solventar esa situación, mantener finalmente el orden en la zona urbana de la capital. ¿Qué tipo de obras tú estás vislumbrando en esta parte? Ya se está haciendo por ahí el camino a Cervera, que, vamos, algún para muchos, pues, es más para servicio de funcionarios del Estado que circulan diariamente en la capital, pero también hay otro tipo de obras que eran necesarias. Sí, claro, desde luego, le tenemos que dar la movilidad por completo a la ciudad y esto, bueno, pues, es de la coordinación que debemos de tener con gobierno del Estado. La capital, pues, como tú sabes y como saben, pues, es la sede de los poderes y tenemos un flujo muy, muy alto de funcionarios al servicio del Estado en el cual, bueno, pues, hemos venido platicando, repito, en esta coordinación con el señor gobernador y en donde, bueno, pues, estamos desde luego realizando acciones y visualizando para la movilidad. Efectivamente, como ahorita lo mencionabas, este camino a Cervera, pues, sí, es simplemente, bueno, una de las acciones de muchas que vamos a tener que realizar, que llevar a cabo, pero, sobre todo, a mí lo que me importa y de verdad quiero compartir con todos la gente de Zona Franca en este día es los esfuerzos que estamos llevando a cabo, pero sobre todo por construir obras de un gran impacto social y de un beneficio en el que tanto en la Zona Sur como en cualquier lugar de Guanajuato, bueno, pues, se caracterice principalmente estas obras que anteriormente solamente se veían en la zona del centro, en el centro histórico y esto, bueno, pues, claro, hay que tener, vivimos del turismo, tenemos que tener una ciudad limpia, con un gran mantenimiento, pero también, pues, las zonas aledañas al centro histórico. Esto también es algo en lo cual, bueno, está visualizado dentro de nuestro programa de obra pública y de esta forma y de esta manera vamos a ir recobrando la confianza con hechos, pero con grandes resultados de impacto social, que es lo que nosotros queremos. Correcto, pues, vamos a estar esperando ya los pormenores de ese programa. Quedamos entonces, es un presupuesto aproximado de más de 200 millones de pesos, ¿cuánto? 202 millones de pesos. Correcto, nada más para el 2016. 2016 y donde hemos ejecutado también del año pasado, que aplicamos también en este, que entramos como administración, desde que entramos, perdón, como administración, ejecutamos cerca de 130 millones de pesos que también han venido realizando y hemos venido haciendo ya algunas inauguraciones de obras muy importantes en la zona sur. Rápidamente, la Avenida México, que es un acceso muy importante, la calle también Mezquite Mocho, que es una calle alterna a lo que es el Boulevard Euquello Guerrero, la entrada a Cúpulas, solamente por mencionar algunas, en donde impactan muchísimo y, pues, de este presupuesto de 202 millones que apenas vamos a empezar a ejecutar, pues, el que se lleve casi la mitad las comunidades es algo de verdad, en lo cual, pues, nosotros queremos compartir y sobre todo que la ciudadanía conozca, los guanajuatenses, todos por completo, que vamos a tener especial atención en callejones, en colonias y en las comunidades. Correcto. Importante, digo, Guanajuato no solamente es la cabecera, no solamente es la parte de zona patrimonio, y, pues, bueno, es Guanajuato finalmente un municipio que requiere de obra pública. Alcalde, no quisiera desaprovechar la oportunidad también para preguntarle sobre lo que pasa con la industria minera. La semana pasada hubo un accidente donde un trabajador, desafortunadamente, resultó, vamos, falleció en ese instante. Y, pues, bueno, hay partes de la industria minera, sabemos que es algo histórico para Guanajuato, pero, ¿cuál es la postura del municipio frente a estos hechos donde, pues, entra la Secretaría de Trabajo y Previsión Social prácticamente, pues, a hacer la labor, la investigación en la parte laboral, que es finalmente lo que les compete? Pero también hay una cuestión que tiene que ver con la atención de este tipo de sucesos. Subimos, Alfonso Ochoa, nuestro corresponsal, nos reportó ampliamente cómo la minera precisamente, pues, cerró el paso a las corporaciones de seguridad que no pudieron accesar solamente al Ministerio Público con el Servicio Médico Forense. Es desagradable, la verdad, esa imagen. ¿Cuál es la postura del municipio, alcalde, en esta situación que, digo, con un poco de tiempo y esfuerzo, se pueden contener peligros mayores? Claro, desde luego. Inmediatamente cuando supimos este lamentable suceso, giré instrucciones a la Dirección General de Seguridad Ciudadana para que a través de Protección Civil obtuviéramos información. Y lo que tú comentas es cierto, inmediato se cerró por completo, se blindó los accesos y la comunicación para poder, pues, tener mayores datos más precisos y en los cuales nosotros hemos venido, estando muy al pendiente con las empresas mineras, solicitándoles información para conocer de cuáles son sus actividades que están realizando y, sobre todo, los horarios en aquellas que están realizando algún tipo de detonación, porque nos interesa mucho, pues, conocerla para poderla sociabilizar con toda la ciudadanía y, sobre todo, bueno, pues, como bien lo comentabas, tomar las medidas correspondientes por cuidar, desde luego, a todos y cada uno de los trabajadores de las minas y sus familias. Y ahorita, pues, no hemos obtenido una respuesta. No ha fluido la información. No ha fluido aún todavía la información, pero nosotros estamos al pendiente, como en algunos otros casos que han sucedido de diversa naturaleza, pero estamos actuando, estamos solicitando también reuniones que hemos tenido también con otras empresas mineras fuera de la en la que ocurrió este... Grit Panter Silver. Exactamente. Y con ello, bueno, pues, queremos seguir realizando, pues, actividades periódicas. He de señalar también que tenemos y vamos a ejecutar también este año, aprovecho también para compartirlo con ustedes, con todo el público, el que vamos a tener casi son 14 millones de pesos para ejecutarlos en las comunidades que se dedican a la minería. El llamado impuesto minero. Exactamente. Este impuesto que es muy importante, que va a tener, desde luego, grandes bondades y beneficios en algunas comunidades de nuestra ciudad y que, pues, lo estaremos aplicando en las principales necesidades que sabemos que es agua potable, alcantarillado, alumbrado público y, desde luego, bueno, pues, los caminos. Esto lo he venido platicando con el delegado de Sedatu, con el gobernador, que también, pues, estamos dentro de un comité en donde tomamos las decisiones precisamente para ir aplicando este recurso, pero, pues, estaríamos arrojando, pues, un beneficio social muy importante cuando, lamentablemente, pues, también hay acciones buenas para las comunidades y, lamentablemente, también tenemos esta clase de sucesos de la cual le damos una continuidad y yo espero, pues, pronto tener respuesta de esta empresa y, bueno, pues, tomar las medidas, como siempre, por parte de la administración en el tema de la protección civil correspondiente. Correcto. Estos 14 millones aproximados del impuesto minero están contemplados en el programa de obra, están dentro de esos 200 millones. Así es, exactamente, dentro de estos 202 millones estamos pronto a realizar la reunión de este comité que estamos, pues, donde tomamos estas decisiones en conjunto con un representante de delegados de las comunidades y, bueno, pues, ahí, la verdad, yo me siento muy contento de poder, pues, devolverle algo que he mencionado en el transcurso ahorita de la entrevista, en reiteradas ocasiones, lo que se les debe a las comunidades y esto es algo en lo cual estamos poniendo especial atención y, bueno, pues, esto es motivo, pues, también de que lo conozco la ciudadanía. Perfecto. Alcalde, finalmente, ¿qué es lo que sucede con el análisis para ver si se realiza la factibilidad de realizar la ceremonia de apertura de la presa de La Hoya? Sé que están analizando diversos factores y el lunes es cuando se estaría... Sí. Se decide antes, ¿no? Exactamente. La tradición, la costumbre marca que es el primer lunes de julio. Ahorita, bueno, no está la capacidad de la presa al 100% para poderla abrir. Ahorita, en un momento más, tendré una reunión de evaluación para conocer exactamente que está en un 85% prácticamente la presa, pero, pues, no depende ya directamente de nosotros el abrirla, sino, pues, el estado meteorológico del tiempo, bueno, nos tenemos, pues, y estamos esperando las lluvias y con ello, bueno, pues, poder realizar esta bonita tradición tan emblemática para todos los guanajuatenses, para toda la capital. Y nosotros estaríamos informando para, si este lunes no pudiéramos llevarla a cabo, pues, poderla tener el siguiente lunes y, pues, no posponerla más porque sabemos, pues, lo que significa. Pero, sobre todo, pues, estaríamos esperando, pues, las lluvias dentro de nuestra ciudad. Claro. Perfecto, alcalde. Le agradezco muchísimo que nos haya visitado. Al contrario, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a Zona Franca, a todos sus directivos y, sobre todo, bueno, pues, a todo el público que el día de hoy y a diario, pues, sintoniza, pues, este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Perfecto. Vamos a mensajes. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!